En el barrio San José y Antonio Galán de Aguachica, esta semana el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía llevó a cabo nuevamente el Cine a tu Barrio, una estrategia que ha sido acogida positivamente en el municipio por la población menor. Durante el Cine al Barrio también hubo espacios de sano esparcimiento, recreación y educación a los niños, niñas y adolescentes con el fin que ellos vivan un momento como si estuvieran en cine, llevando mensajes claros de amistad, paz, reconciliación y tolerancia entre las personas con refrigerio, campañas lúdicas y recreativas con los niños, niñas y adolescentes de esta comunidad. Se les realizó rondas infantiles, pintucaritas e inflables. En medio de la jornada se les habló sobre las recomendaciones que deben atender para prevenir los delitos de mayor impacto, usar un diálogo como método de conciliación para solucionar las diferencias y así evitar las riñas y las lesiones personales. También campañas de prevención de la violencia intrafamiliar y de género. Con estas acciones se busca un acercamiento para mejorar la comunicación y construir lazos de amistad con las comunidades y la fuerza pública del sector. Cabe resaltar que estas jornadas en los distintos sectores son solicitadas por los presidentes de juntas y residentes con un tiempo de antelación. Doctor Ricardo Galvis Odontología general y estética oral, liposcultura facial, bichectomía y lipólisis enzimática de papá. Diseños de sonrisa con resina de alta estética. Rehabilitación oral, odontopediatría e implantología. Contamos con los protocolos establecidos para brindarte una atención más segura. Dedicamos todo nuestro profesionalismo a cada uno de nuestros pacientes. Aguachica, calle Sexta, 1301, esquina, local 101, celular 320-371-9025. Doctor Ricardo Galvis Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Doctor Ricardo Galvis Doctor Ricardo Doctor Ricardo Gracias.